Y hoy en lo personal, no sé si ustedes se acuerdan de este día cuando estuvo Isela aquí y bueno, encontramos el video donde ella se sube aquí hace no menos de 5 semanas yo calculo que es más o menos, no sé si me acuerdo que la fecha, ¿qué fecha fue? ¿la tienes ahí? ¿No la tiene? ¿no? Entonces, pero más o menos calculo que, pero quiero que veamos ese video y de alguna manera quisiera como honrar la vida de esta mujer que no hizo más que bendecir a la gente que estaba a su alrededor quiero decirte que ella tenía 4 años luchando contra el cáncer y cuando se paró aquí nos dijo algo que yo quisiera subrayar dijo yo no estoy luchando contra el cáncer, es más, nunca he luchado contra el cáncer esa lucha la ganó Cristo no tengo por qué luchar por algo que ya ganó Él ya me dio vida mi única lucha es porque mis familiares escuchen porque más gente conozca a Dios y se me hace muy hermoso como un creyente puede cambiar su tono y habla de cosas tan profundas hoy vamos a ver en nuestra conversación de hoy la conversación famosa entre María y Elizabeth una conversación que relata el Evangelio de Lucas una conversación donde dos familiares y amigas entre sí hablan de la salvación que viene provista por Cristo cuando se anuncia a María que van a ser el Dios divino van a ser de un vientre humano a través del vientre de María ellas platican de esto cuando se encuentran y el Evangelio tiene cuidado de relatar esto entonces celebramos Navidad sí pero celebran Navidad aquellas personas que nace Cristo en su corazón con más fuerza porque ahí es donde está Cristo entonces tú vas a ver el testimonio de una mujer y yo quisiera que lo escucháramos porque ella vino aquí por muchos años y hoy ya no va a venir porque a partir de hoy va a ir a su plática de la Biblia con el que hizo la Biblia vamos a ver este video y voy a presentar a Itzela un aplauso por favor ¿quieres decir algo? ¿qué? para tragan el micrófono ¿sí? yo sé que tú quieres decirnos algo bueno, Itzela y David su esposo ven, pásenle más acá adelante acá, para que estemos los tres ¿sí? ok solo quiero comentarles todo lo que yo me he bendecido en esta prueba de salud tengo diagnosticado cáncer desde el 2003 más o menos sin saber qué sufrido que tenía en el 2012 me quitaron un futuro pero ahorita pues ha ido haciendo metástasis y pues ya me dijeron que ya entonces este tiempo ha sido de bendición de prueba para mi familia y una de las cosas que le comentaba a Oscar es que en el hospital se oye muchas cosas y me decía a una señora que su lucha era contra el cáncer yo le decía que mi lucha pues no era por el cáncer no era por vida, mi vida le pertenece a Dios mi lucha es porque en oración porque mi familia se salve porque le quiera servir a Dios eso es por lo que oro y me tiene de rodillas orando diariamente por cada uno de ellos me ha dado la bendición de poderle compartir a varias personas de mi familia pero sé que aún falta más y que este tiempo pues es de mucha bendición y que sea para gloria adentro bueno pues dice que aún faltan más ¿a quién se referirá? me gustaría que tradujeras eso a tu vida no sé si tú ya te consideras dentro de aquellas personas que como decía el himno que acabamos de cantar ángeles y el cielo cantan aquel no me va a hacer la canción pero lo decía entonces tú imagínate tú imagínate que hoy en el cielo llegó una persona nueva a ese lugar que estuvo aquí y bueno todos vamos a morir y hablar de la Navidad habla precisamente de ese gran Salvador que nació porque tú y yo teníamos una gran necesidad y todavía faltan muchos y yo no sé si hay aquí alguien que todavía no tenga la seguridad de haber entregado su vida a Cristo pero ese es el momento de que hoy de todo corazón pensemos en nuestra eternidad tú no estás aquí para siempre tu mismo cuerpo ya te deja ver que no vamos a vivir toda la vida y un día un día vamos a ir llamados a la eternidad y venimos a conocer al Salvador eso es lo que celebramos en Navidad la gracia de un Dios celestial divino sublime se derrama sobre un mundo en desgracia la Navidad es la llegada de un Salvador de la luz de la paz curiosamente durante el tiempo que estuvo Cristo en la tierra no hubo guerras no se registró ninguna ninguna batalla de ningún tipo ninguna rencilla él generó paz la noche de paz la que se cansa la que se cansa se canta con el villancico la noche de paz generó paz en un mundo en guerra y eso eso es lo que pasa con Cristo cuando nace Cristo cuando llega la Navidad en un corazón en afanes en luchas en dificultades llega la paz que Cristo provee el contraste es muy fuerte porque esa esa misma noche nace un niño prometido en Isaías 9 lo vimos la semana pasada un niño que estaba prometido un niño humano que se iba a convertir en Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz no puede ser un niño eso sin embargo la profecía de Isaías quiero decirte que Isaías tiene un capítulo prohibido para los judíos siendo un texto judío tiene un texto prohibido para los judíos que es Isaías 53 y hoy lo vamos a ver porque ese día ese texto habla del Salvador prometido a través del pueblo de Israel y dice que un niño va a nacer un niño va a nacer pero que se iba a convertir en Dios fuerte Padre eterno Padre eterno y el Príncipe de paz y este niño que se acurrucaba en los brazos de María en la Navidad de hace más de dos mil años un día el cuidado de María por este bebé se cambió por la rudeza la maldad de la condena que tuvo de crucificarse en la cruz y ese cariño que tuvo María para cuidar su niño cuando nació en la cruz estaba muy lejos parecía pero él tenía una misión que cumplir ese niño me resulta como interesante que siendo rey nunca tocó oro nunca tocó terciopelos nunca tocó plumas ni firmó con sellos reales alguna carta lo que tocó fue a los leprosos tocó a los corazones tocó las lágrimas de aquellas personas le secó seguramente varias veces las lágrimas a varios entre ellos dice que lo va a hacer en el futuro en la eternidad cuando dice Apocalipsis 21 que va a enjugar los ojos de ellos 22 perdón y bueno está entre 21 y 22 hay varias referencias dice que va a enjugar los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron y él va a enjugar él nunca tocó el oro pero si tocó mi corazón prefirió tocar tu vida alcanzar al hombre que tocar las cosas valiosas o joyas siendo rey no tuvo trono siendo Dios se hizo hombre y este niño nos parece nos parece como rara la historia pero es la historia que cuenta Navidad caminó en el polvo de las calles de Israel y en los y en los valles del desierto y caminó en el agua y abrió camino al cielo entonces tú ves historias como la de Isela y yo quisiera como aprovecharlo porque a veces vemos lejos la muerte pensamos que nunca nos va a llegar pensamos que viene este para en destino para otra persona pero nunca para nosotros y la muerte viene en camino y no sabemos si vamos a amanecer mañana y dice rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies que envíe obreros mensajeros y yo quisiera que todos nos convirtiéramos en estos mensajeros de Dios para la vida de las personas tú estás cerca de personas que están lejos de Dios tú estás muy cerca de muchas personas que están muy lejos de Dios y este niño ¿verdad? de María siendo hombre no sé cuántos de aquí son papás que tengan hijos grandes o chicos bueno tú imagínate lo que ha de haber sido un hijo de tres años para María era un niño que ella sabía que era su salvador entonces imagínate me 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 pregunto cómo habrá sido a los tres años preguntarle María a Jesús oye este y y apenas puedes caminar pero cómo le hiciste para crear el universo ¿no? y apenas puedes a lo mejor hablar y y él creó con su voz creó todo son cosas que no comprendemos porque no las alcanzamos a razonar con nuestra mente pero una profecía cumplida en la Navidad que traía el regalo más grande más preciado para los hombres que es el perdón de tus pecados ¿tú sabías que eres pecador? o sea la Navidad no tendría sentido si no hubiera habido un pecado que resolver pero había muchos pecados y Dios tenía el amor por el hombre y nuestros pecados nuestra maldad tienen tienen arreglo a través de la promesa cumplida en Navidad me pregunto por ejemplo que había pensado Cristo cuando salía y de repente en una tarde lluviosa de repente aparece así el arcoíris en el firmamento y en el cielo y que le había preguntado que ha de haber sentido él cuando era su promesa ¿verdad? el arcoíris es el sello de Dios que la promesa de que no iba a volver a caer otro diluvio o que ha de haber pensado cuando estaba en la sinagoga de niño y veía a otro niño que se portaba mal que habrá sentido que pon atención champ que le habrá dicho no sé este es una historia que que no podemos entender porque era un niño que dejó de ser niño dejó de tener esos cuidados dejó de estar dormido y se puso más despierto en la vida que nunca para que la que la humanidad completa despertara a la eternidad finalmente la Biblia está llena de gritos así fuertes cantos de triunfo canciones de tremenda alabanza para celebrar lo que logró este niño en la cruz no hay no hay otro logro más grande que alguien que haya podido vencer la gran condena de nuestra muerte y entonces tú ves a Pablo en Corintios escribiendo diciendo ¿dónde está oh muerte tu victoria? y tú ves a una mujer como Kitzela decir mi lucha no era con el cáncer esa victoria la tiene Cristo cuando tú enfrentas la muerte te das cuenta de tu fe y ahí si ya no hay de que si eres creyente o no eres creyente ahí ahí el creyente se descubre en verdad en la muerte un creyente se ve se puede leer el corazón yo quería ponerles este video porque fuimos testigos de su testimonio aquí y bueno ella tuvo que venir últimamente ya no ponía a venir y finalmente ya no pudo venir pero los que la conocemos sabemos que es un testimonio tremendo y yo creo que cuando nos toque tener una sentencia de ese tipo es cuando descubres de verdad en donde está tu fe entonces la navidad no es una historia bonita ni es un canto de postal navideña con unos arbolitos o unas montañas que cae la nieve y que bonito todo la verdad los ángeles los montes las estrellas celebran la salvación que está disponible para ti y para mi lo malo sería que no hubiera salvación lo malo sería que no hubiera el camino abierto donde Dios pudiera darnos la salida que no hubiera habido un salvador eso sería lo malo eso sería terrible pero hay salvación mi corazón está triste mi corazón está triste porque pues somos humanos ¿no? y a veces me pregunto como personas buenas mueren tan jóvenes y como personas malas bueno no hay buenos ni malos pero es una forma de decirlo tardan muchísimo ¿no? y generan tanto daño ¿no? y como en Cuba pudieron hacer una celebración de millones y millones va a durar tres millones y millones de personas y va a durar tres o cuatro meses el duelo porque murió una persona cuando en el cielo hay alegría cuando muere un creyente no sé eh vienes a una plática de la Biblia te quiero felicitar no vienes a una a que te cuente una historia si si vienes a que te cuente una historia o te crees que te la sabes todas con toda confianza no tienes nada que hacer aquí ni nada que ir a buscar este libro si tienes todo en tu corazón y eres feliz tampoco tienes nada que venir a buscar a Dios porque necesitas un salvador pero necesitábamos un salvador lo necesitábamos desesperadamente era nuestra más grande necesidad es nuestra más gran necesidad y hoy vamos a hablar de ese gran salvador y ese nombre increíble precioso que nos ha dado lo que no imaginamos todavía dice cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman muchas cosas que ni siquiera hemos descubierto son las que Dios tiene preparadas para nosotros y no me imagino hoy cuando cuando esta mujer abrió sus ojos en el cielo no me puedo imaginar lo que vio no me lo puedo imaginar dice Pablo que son cosas que no se le ha dado al hombre entender o revelar así es que si tu vienes a una plática de una historia pues vienes a que escuches más bien al Dios que creó el universo y que puede cambiar tu vida te decía yo que vamos a abrir este libro la Biblia vamos a abrir el Evangelio de Lucas Lucas escribe dos libros de la Biblia Lucas y Hechos y él es una persona culta digamos que este a diferencia de Pedro por ejemplo que no era una persona de letras Lucas si sabía hola cham Lucas si sabía que digamos como relatar las cosas y empezaba a escuchar él una historia muy digamos masticada y distorsionada que hasta hoy se escucha entonces tuvo el cuidado Lucas de relatar una escena íntima entre María y Elizabeth que eran familiares eran primas y además estaban embarazadas casi en el mismo momento y dos embarazos muy singulares porque uno era el embarazo de Cristo con María y otro el embarazo de Elizabeth con Juan el Bautista pero el único embarazo digamos del Espíritu Santo fue el de María y entonces Lucas tiene cuidado de revelarnos lo que María expresa lo que se llama el Magnificat no sé de dónde salió esta pero bueno hay que verlo de dónde salió pero de aquí es donde surge esa digamos expresión de María en donde pretende el Evangelio la Biblia aclarar lo que hoy todavía hay mucha distorsión en cuanto al culto de María si hoy María la mismísima Virgen María entrar a este lugar se parara aquí y la mitad de la gente quisiera adorarla del mundo no creas en ustedes del mundo quisiera adorarla ella diría adora a Dios adora a Jesús como lo dijo en las bondas de Canaán digo hagan todo lo que Él diga referiría María a Cristo en lugar de sentir sentirse ella digna de adoración lo que vamos a leer hoy habla de la realidad de una mujer con la extraordinaria realidad de un Dios que se hace hombre a través de una mujer que es ella pero no vamos a hablar de María vamos a hablar de lo que Dios hizo el día que se anunció dice que versículo 57 dice estando Elizabeth perdón 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 quiero hacer una pequeña pausa no acabo de salir aparte había estado bastante enfermo esa semana si me voy mal y me veo mal es porque sí estoy mal dice cuando cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alubramiento dio a luz no perdóname estamos en el versículo 39 disculpa disculpe disculpe un poquito antes en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña quiero que pensemos a la montaña ¿cómo crees que haya ido? en Uber no en coche propio no con chofer privado no en burro quizá pero sin duda una mujer embarazada o recién embarazada una caminata como quiera que haya sido a la montaña pues no era un trayecto no era un trayecto dice a la ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura que tenía Elizabeth dice saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cosa que también relata el Evangelio es importante y exclamó a gran voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque desde ahora dice porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó subraya la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor hasta ese momento llegan se encuentran y la que habla es Elizabeth no le preguntó qué tal estuvo tu viaje estás cansada ven siéntate pásale no eso no quizás se lo dijo no lo sé pero no es el detalle que relate el evangelista el evangelista se va a decirle cosas muy precisas dice que se fue hizo una travesía una caminata larga a la montaña seguramente venía cansada no se distrajo diciendo cómo te fue en el viaje estás bien qué tal estuvo tú pasaste cuántas noches en la montaña no se fue y automáticamente empieza a conversar como los creyentes conversan de verdad tú acabas de ver a esta Isela que sube aquí y no se desvió en dar detalles se metió en la profundidad del mensaje y dijo me está pasando esto pero Dios está y se vuelve Dios el centro de la conversación en su grado máximo en este momento Elizabeth no se distrae con rollos de la vida digamos no le mete paja a la conversación y empieza a delatar y dice ¿sabes qué? algo está pasando tremendo porque mi hijo Juan el Bautista saltó bueno no se llamaba así todavía le iban a poner Juan hasta después se enteró no se vea cómo se llamar todavía y dice que en ese momento salta la criatura en su viente y entonces empieza a haber una conversación y me llama la atención cómo los creyentes tienen conversaciones así cuando tú vas con un creyente el creyente no pierde el tiempo en tonterías se va a conversar se va a la profundidad del mensaje más grande que debe haber en la vida de cualquier creyente oye ¿a quién más le has compartido de Cristo? ¿cómo está tu mensaje con los demás? y se vuelve algo sumamente importante nuestra labor como mensajeros del gran mensaje de Dios cuando tú hablas con otro creyente no sé qué tanto hables de cosas superfluas pero puedes hacerlo puedes hablar de fútbol si quieres perdón Charlie que ganó la América ayer pero bueno ni a modo pero puedes hablar de eso también no veo problema pero nunca pierdes de vista lo importante nunca pierdes de vista lo importante que es que de veras prediquemos a Cristo esta conversación marca que los creyentes se comunican entre sí y comparten algo comparten un corazón muy especial un creyente que nunca habla de la salvación yo duraría que fuera creyente un creyente que nunca habla de la Biblia que nunca como dice cantando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales un creyente que nunca habla de esto duraría que fuera creyente porque una comunicación entre los creyentes es una comunicación celestial la comunicación entre ellas dos pudo haberse generado en el cielo mismo Dios pudo haber estado en medio de esa misma conversación porque estaban hablando de la profecía cumplida a través del profeta por un lado y del Mesías por el otro esto era el plan divino más grande y las dos mujeres empiezan a darse cuenta que son objeto de el cumplimiento más extraordinario profetizado en el universo no perdieron el tiempo se metieron en la conversación se metieron en lo profundo así que Elizabeth consciente de esto cuando llegó María se acercaba con o sea platicaron sobre la llegada del Salvador segundo algo que llama la atención es que dice el pasaje que ella fue llena del Espíritu Santo el Espíritu Santo trabaja de una manera especial y particularmente hoy ustedes saben que después de Pentecostés después de que Cristo murió después de que Cristo resucitó después de que Cristo logró la victoria de la muerte prometió enviarnos al Consolador dice al Espíritu el cual el Padre enviará en mi nombre Él los recordará todas las cosas y os enseñará lo que Dios es dicho pero eso no funcionaba igual en aquel entonces en aquel entonces fue tan extraordinario la operación del Espíritu Santo en la vida de estas dos mujeres que una de ellas fue concebida del Espíritu una ya concibió del Espíritu Santo que fue María entonces el Espíritu Santo se manifestó de una manera especial en estas dos mujeres y en el Antiguo Testamento también se manifestaba de otra forma como se manifiesta ahora porque Cristo todavía no había venido así es que llena del Espíritu Santo y bajo la influencia del Espíritu Santo prácticamente habla palabras de Dios Elizabeth dándole el lugar que se merece María y la coloca en el lugar y se va a hacer ahora en la mente bienaventurada y todas las generaciones te van a decir bienaventurado pero nunca le dijo tú vas a ser ahora Dios o como Dios o tú vas a ser digna de adoración nunca le dijo eso le dijo vas a ser bienaventurada y tercero María en el mismo sentido exclama las siguientes palabras que vienen a partir del versículo 46 en donde quiero que tú ubiques como ella coincide con Elizabeth y ella se concibe como pecadora María se concibe como pecadora y dice Dios mi salvador necesitaba un salvador así es que si María necesitaba un salvador tú y yo con más razón necesitamos un salvador por eso te digo que viniste a un lugar donde hablamos de este salvador y es el nombre que es sobre todo nombre y si lo tienes tienes al salvador y tienes la vida si no lo tienes no tienes la vida así es que entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador no sé si tú piensas igual pero cuando cuando vienen las broncas cuando vienen las dificultades cuando vienen los problemas cuando vienen las dudas cuando vienen las dificultades todo dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador por un lado vemos lo humana de esta mujer lo necesitada de un salvador vemos la provisión de salvador lo consciente que es ella de que estaba cumpliéndose dice mi espíritu se regocija se alegra finalmente se cumple la promesa llega la solución está la puerta a la salida la puerta la dejó abierta del cielo Jesús dejó abierta la puerta para que el hombre encontráramos solución porque ha mirado la bajeza de su sierva pues ser aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones y empieza a hablar en términos eh empieza a hablar en términos muy muy bíblicos demasiado bíblicos demasiado profundos demasiado celestiales demasiado profundos dice me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre su misericordia es de generación en generación sobre los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos les dio bienes a los ricos los envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de él con misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y empieza ella a hablar de una serie de beneficios que obtenemos los creyentes cuando conocemos a Cristo y empezamos a hablar el mismo tono que entonó María la hermana de Moisés o entonaron los apóstoles o entonaron los creyentes hizo grandes promesas hizo grandes proezas hizo grandes hechos portentosos contestó nos sacó de la aflicción respondió a las oraciones trajo a los enemigos y los destruyó y de repente a los pobres les dio lo que necesitaban y a los ricos los dejó pensando en por qué no tienen lo más valioso ¿no? ¿te has explicado que nunca siempre va a haber alguien que tenga más que tú y siempre va a haber alguien que tenga menos que tú y yo todos porque a unos y a otros Dios los está buscando a los ricos y a los pobres y empieza a hablar en términos que tú y yo podemos ubicarnos en sus mismas palabras y se capta cosas buenas cosas mejores un sentimiento de una profunda satisfacción y un abundante beneficio o sea todo lo que acaba de decir era de una persona que nunca se imaginó lo que iba a sufrir lo que venía adelante para ella y para el niño pero estaba diciendo aquí se acabaron todas nuestras aflicciones así es que ella se la ella lo lo relata en el gracias champion perdón debí haber hecho su acento ella lo relata en el evangelio a través del relato de Lucas pero tú y yo es una historia que siempre contamos todos los días volvemos a poner yo todos los días en el facebook vuelvo a poner esto y aquello y Dios y esto y vuelvo a contar lo mismo y esos hechos portentosos y quiero contarlo y si me encuentro hasta platico y no sabes que vamos a orar y vamos a depender de Dios y Dios tiene un plan y vamos a seguir adelante y se vuelve a lo que contamos y en donde engrandecemos a Dios continuamente y hacemos real la grandeza de Dios así es que eh todos estos beneficios que tenemos como creyentes se resumen en una sola gran y preciosa necesidad resuelta por Cristo nuestra salvación la razón de su venida fue clara y lo necesitábamos y no titubeó y vino y entonces vamos a leer el pasaje prohibido si sabían que hay un pasaje prohibido para los judíos cuando ustedes hablan con el pueblo de Israel dicen oye has oído el pasaje prohibido y te va a decir si está prohibido vamos a leerlo ok lo vamos a leer en desorden y es un pasaje precioso que habla del nacimiento del salvador del Mesías Cristo y que iba a venir en términos como vino Cristo como niño como hombre que sufrió por nuestras faltas entonces dice versículo 3 despreciado él y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro fue menospreciado no lo estimamos esto es prácticamente una profecía hemos despreciado a Dios si lo hemos dejado de estimar si sin embargo la gente que conoce a Dios lo estima sobremanera y se vuelve su más grande tesoro dice que es como una perla de gran precio que vende el que la haya vende todo todo lo que tiene con tal de comprar ese campo donde está comprar la perla perdón dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades aquí es donde empieza a saber por qué está prohibido porque empieza a hablar claramente de que el Mesías de Israel iba a enfrentar la pues la muerte y la la dura aflicción de la crucifixión dice en versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino nada más cierto que eso cada cual hicimos lo que hemos querido cada cual se apartó por su camino hemos hecho lo que hemos querido y dice mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de los asquiladores se mudició y no abrió su boca te puedes imaginar al niño al hijo de María en el templo a los 7 8 años que lo llevaban a lo mejor a Jerusalén y veían el templo como sacrificaban el cordero que habría pensado Jesús de niño cuando veía al cordero que lo subían al altar y el sacerdote lo mataba sabiendo que le iba a pasar eso a él pero lo increíble de todo es como termina como sigue el pasaje versículo 8 por favor tocayo dice tocayo por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará nadie puede contar todo dice la Biblia que son millones de millones no sé el número la cuenta porque bueno porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido versículo 9 por favor tocayo dice y se dispuso con los impios su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca versículo 10 con todo eso Dios quiso quebrantarlo apadecimiento dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada esa es la profecía más increíble de todas donde vemos al Dios hecho hombre pagando por nuestros pecados y no teníamos de otra porque nuestra vida la verdad está muerta en delitos y en pecados y prepárate al versículo 11 verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho hoy que recibió a Itzela en su casa dijo Itzela valió la pena haber ido a la cruz por ti se quieren poner de pie por favor perdón vuelvo a poner el versículo 11 verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos quiero despedir la reunión pueden subirlos del worship por favor quiero despedir la reunión con este versículo que no sé si sabes ahora por qué está prohibido para el pueblo de Israel pero es el versículo más uno de los versículos más claros que habla de la salvación que ofrece el Mesías la Navidad no sería Navidad no tendríamos nada que celebrar si hubiera nacido una persona normal pero no nació una persona normal nació Dios y ese Dios pagó por ti y por mí y dice que por el conocimiento de Él va a justificar a muchos y yo me puedo imaginar ahora que que llegue la muerte y toque tu puerta y que te diga ya vengo por ti ya me puedo imaginar que este versículo va a cobrar vida un día nos van a dar esa noticia va a tocar va a tocar la puerta y nos va a decir ya vengo por ti Oscar y voy a poder decir Dios no tengo nada que temer porque tú estás conmigo ojalá que todos podamos decir esto yo quisiera invitarte a despedir esta reunión para que Cristo nazca en tu corazón no me voy a cansar de hacerlo y y menos cuando nos damos cuenta que la vida se nos está yendo así es que dice que va a ver el fruto de su aflicción y quedará satisfecho y su conocimiento justificará a muchos ¿por qué? porque llevará las iniquidades de ellos si tú quieres cargar tu pecado lo estás sufriendo ya estoy seguro pero Cristo lo pagó y lo llevó por ti vamos a orar vamos te voy a pedir que cierres tus ojos que inclines tu rostro y que pienses en el día de tu muerte si estás afanado por algo por alguien piensa el día que te digan que ya vienen por ti es el momento en el que Cristo pensó en ese momento pensó Jesús en la cruz y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho porque dijo consumado es para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna ahí en tu corazón quisiera que confirmaras si no lo has hecho que le quieres pedir perdón a Cristo y sin decir nada en voz alta repitieras esta oración que yo voy a hacer la verdad yo te invito solamente a ver y voltear a la cruz como lo hizo Elizabeth o como lo hizo María que veían en ese niño al Salvador hay solución en tu vida nació el Salvador pero no va a llegar a ti hasta que no nazca en ti no va a ser tuyo hasta que no lo apropies y no te va a perdonar hasta que no se lo pidas si tú no le pides perdón no te va a perdonar él no murió nada más porque sí murió para que todo aquel que en él cree no se pierda para aquellos que le buscan y a ellos les dará conocer la vida si tú quieres ahí en tu interior repite conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias por recordarme hoy que la Navidad es el proyecto divino de rescatar al hombre yo hoy quiero pedirte Dios que me rescates quiero pedirte que me perdones que me cambies que me limpies quiero pedirte Jesús que entres a mi corazón hoy quiero ser de ti mi salvador quiero creer que tú me salvaste en la cruz y acepto ese regalo de salvación y hoy Jesús te quiero entregar mi vida y te quiero pedir que tú la tomes la controles y me guíes y hoy te hago mi Señor a partir de hoy soy tuyo Jesús y tú eres mío y nada nos va a separar ni el día de la muerte porque hoy te doy gracias porque por haber muerto por mí te invito a mi corazón Jesús y te doy gracias y te pido todo esto en tu precioso nombre Jesús Amén bueno pues necesitamos ayuda no lo merecíamos pero Él pagó por nuestros pecados y por nuestra maldad y hoy hay una persona que canta en gratitud la salvación que le creyó a Cristo su lucha no fue contra el cáncer su lucha fue como la que libramos todos los días por creer así es que paz si hay paz salvación si hay salvación cambio de vida si hay salvación si hay cambio de vida culpables somos pero Él pagó por nosotros así que tenemos mucho que cantar y que darle gracias sobre todo recordarlo en esta Navidad hoy gozosos te adoramos Dios de gloria Dios de luz nuestros corazones solo quieren escucharte Dios no hay pecado no hay tristeza tu luz destruye la oscuridad Dios da dor de vida eterna llena no soy con tu paz alegrarse Jesús Jesús nació su gran amor vive en mí toda la creación te adora suelo y tierra alabarán ángeles y estrellas cantar a una voz fortuna campo y bosque valle y montaña las aves del cielo y el mar cantarán cantarán a tu grandeza te adoramos sin cesar yo no sé yo no sé si ustedes creen esto pero mientras ustedes están dudando en levantar la voz y aclamar al Dios que nos salva los ángeles las montañas el firmamento los árboles le están cantando a Dios están cantando la salvación como esta mujer que hoy llegó al cielo puedo entender que ella está sumada a este coro y están cantándole en serio lo que acabamos de decir yo no sé si tú quieras cantarle o no yo sí esa es mi esperanza ese es mi gozo es mi alegría ese es mi sustento y el día que me vaya no voy a tener nada en que confiar más que en el nombre de Jesucristo mi lucha no es contra la vida ni contra la muerte la vida ya me la dio Jesús mi lucha es para contagiarte a ti para pasarte la estafeta vamos todos a cantarle pero no con nuestra vida nuestra alabanza y a compartir el evangelio podemos repetir esta parte toda la creación toda la creación te adora cielo y tierra alabará ángeles y estrellas cantan con la voz fortuna campo y bosque valla y montaña las aves aves del cielo y el mar cantarán a tu grandeza que abogamos y cesar alejense jesús nació su gran amor Vive en ti, alegra ser Jesús, nación, su gran amor, vive en ti. Todos canten este toro que en el cielo comenzó, todos juntos como hermanos adoramos a Jesús. Aún en medio de la batalla agradecemos al Señor, porque la victoria es suya. En la muerte ya venció.